¡Suscríbete al canal! Los brujos son capaces de transformar su cuerpo al de su animal. Ya, hoy sí. ¡Oda! Hoy voy a hablar de algo con lo que llevo chingue y chingue a mis amigos un buen tiempo y siempre me dicen ¡Báñate, güey! Y pues ya me bañé y no se me quita la tirria, entonces se jodieron, cabrones. El término contracultura implica la existencia de otra cultura normativa y regidora, la cual dictamina los estándares sobre lo que es aceptado dentro de las sociedades y visto como normal o coherente, según los principios, creencias y valores de dichas. No es justo ver estos conceptos bajo la misma lupa que el yin y el yang, por ejemplo. Otros dos conceptos los cuales de por sí ya están muy tergiversados. Porque eso sería caer en un discurso sin matices, reduciéndolos a esto es normal y bueno y esto es raro y malo. Pienso que todos tenemos un compás moral y que de manera colectiva podemos definir los límites sobre las cosas que nos benefician y las que nos lastiman, basándonos en los valores, no en creencias, no en principios, solo en lo que nos une, nuestra condición humana. Dicho eso, en Latinoamérica. La cultura dominante es machista, xenófoba, homófoba y extremadamente religiosa, pero a la vez es muy colorida, cálida y espiritual. Además posee algo que sí es de envidiar y es el hecho de que la gente no se calla nunca. Y esto se sabe y se vive, pero no se cubre mucho, al menos no en los medios tradicionales. Pero hay un lugar en el que es internet. Obviamente estoy hablando de internet. En las redes sociales es muy común ver cómo se comen vivas a las personas en poder y también cómo ridiculizan a las personas de a pie, solo por expresarse. Es irónico ver a gente sin nada de libertad real como uno y el resto sintiéndose muy libre y chistosita en el internet. Pero eso es darle toda la atención a la gente que no se la merece, los autodenominados basados, cuando el foco deberían ser las personas que crean y con un propósito, desde entretener hasta evocar mensajes que incentiven el pensamiento crítico de la audiencia. Lamentablemente nosotros vivimos en sociedades promundo del arte, endiozando la figura del artista y poniendo su obra en segundo plano, obra la cual está sujeta a los requerimientos sociales y bastardeada por los gustos de la clase con poder. En cambio, en una sociedad pro-arte, no es que no importe la persona detrás de una obra, sino que ésta se vuelve parte del colectivo que disfruta de dicha. En el mundo real esto no existe, pero en el internet existe una amplia cantidad de obras que se apegan a esta visión cultural sobre el arte, desde la plástica hasta la producción audiovisual. A este fenómeno le he asignado un nombre que nace a partir de una frase que soltó un amigo mío llamado Javier, una vez que estábamos en llamada por Discord hace unos años. Música de desinfección para chillar cuatro días. De aquí saco arte de desinfección. Toda expresión artística sin pertenencia individual que evoca sentimientos genuinos y posee una libertad real. Ergo, sin censura. Desafiando así la visión del receptor con respecto a su significado y mera existencia. Paréntesis. Con esto último no me refiero a material choqueante o contrario con el único propósito de serlo, ya que esto no es inherentemente una cualidad del arte. Porque, ¿hasta qué punto algo deja de ser una representación artística y se convierte en una realidad? El arte es como un animalito que no puede vivir en cautiverio, y en la naturaleza cumple la función de ser un depredador. No es bueno, y mucho menos es malo. Es un animalito. Con este concepto definido siguen unos cuantos ejemplos de pilares dentro del arte de desinfección. O sea, puro sesgo, porque estos ejemplos son mi opinión. Basura Astillada. Una banda emo gritona de Colombia muy pinche hermosa. O sea, de verdad, cómo amo a Basura Astillada. Tienen una forma muy directa de expresar lo que quieren y evocar emociones muy fuertes. Les recomiendo que vayan a ver este video para saber más al respecto y no tirarme como dos horas aquí hablando del tema. De su música en realidad recomiendo que se la escuchen toda. No es mucha y todas las canciones son muy bellas. También les recomiendo mucho la obra plástica de Miru, una de las vocales de la banda. Mila Taris por segundo. Les juro que si escuchan música solamente en Spotify no saben lo que se están perdiendo de Bandcamp. Esta banda fue uno de mis mejores descubrimientos mientras estaba en mi primer ciclo de la universidad. La escuchaba desde que me subí al primer bus que me llevase a la facultad hasta el último para llegar a la casa. Sus letras son bastante poéticas y muy lindas, simplemente pegan demasiado fuerte. Les recomiendo mucho el homónimo. En especial las canciones Baila como un Robo de un escenario apocalíptico, Shulishu habló de sangre y Hikaru Utada. Fuera de ese álbum también les recomiendo mucho la canción Buenas Noches Pum Pum. Es como una mezcla entre un Brave Little Lavacus y Kitchen. Si hablamos de esfuerzo colaborativo y de comunidad, es imperativo mencionar a uno de los juegos más creativos nacidos en el internet, el cual se sigue expandiendo cada vez más y añadiendo mapas, música y visuales de muchas personas alrededor del mundo. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuito. Háganse un favor y vayan a descargar esta cuestión en fa. Otras menciones que me gustaría hacer son hacia la obra de Paul Klee, la obra de Remedios Baró, la música de Blade y de Yabuyin, que considero que hay como un embudo que engulle la mezcolanza entre lo emo, lo brilloso y lo gótico, de cierta manera en el estilo musical de ambos, y también la obra del propio Shulishu. Me dan escalofríos con solo leer su trabajo y lo que fue de su vida. Ya para ir cerrando con el video, quiero tocar un poco el tema de las estéticas de internet. No más para decir que no todo tiene que ser una categoría cerrada que cumple ciertas tendencias o estándares de diseño todo el tiempo. Hay cosas que simplemente no son cores, son solo obras. Entiendo muy bien que el propósito de estas denominaciones es por cuestiones de organización, pero llega un punto en el que con tanta categoría resulta igual a no tener ninguna porque siguen siendo un montón. Y volviendo a la analogía del arte como un animalito, al igual que los animales de verdad, estos también son un montón. Nosotros nunca los veremos todos. Y así hay arte que simplemente no es para nadie. Obras que existen y no es de ahuevo que el mundo sepa de su existencia. Parece tremenda contradicción a lo que estaba hablando hace un rato, pero a la vez de que una obra puede ser para todes, también puede ser para uno. Y en el momento en que uno se olvide de su propia obra, será parte del colectivo que disfrute de dicha, nadie, marcando la diferencia del mundo que tenemos al mundo que queremos, un mundo fuera del internet, un mundo real.